cómo leer a alguien al instante 17 trucos de la psicología que voy a explicarte para leer las intenciones de la persona que tienes delante de ti a través del lenguaje no verbal es un entrenamiento muy interesante sabemos que el 55% de lo que transmitimos a las otras personas viene precisamente de ese lenguaje corporal de la postura de los movimientos de los gestos que hacemos cuando nos comunicamos el 38% viene del tono de voz y solamente el 7% de lo que decimos así que imagínate lo importante que es conocer estos trucos para determinar qué tipo de intención tiene la persona que tenemos delante o si es de confianza o si no lo es o si nos está mintiendo por ejemplo o nos está diciendo la verdad es un entrenamiento muy poderoso quédate hasta el final porque te aseguro que te va a ayudar muchísimo mi nombre es luis garré autor de las dos sagas eres alfa y omega y la disidencia de los despiertos vamos a comenzar ya antes de hacerlo quiero pedirte que te suscribas a mi canal en youtube activen la campana de las notificaciones y todo el contenido que comparto contigo cada día de todo corazón te está ayudando si es así sigamos entrenando juntos y si te quedas hasta el final de este vídeo te voy a dar las tres claves para conocer perfectamente si alguien te está mintiendo y además un regalo que tengo preparado para ti que te voy a explicar justo al finalizar este entrenamiento vamos a comenzar ya los gestos inconscientes no se pueden esconder así que es muy importante así vamos a saber la verdadera intención que tiene cualquier persona que tenemos al lado a través de su lenguaje no verbal como ya te he explicado el porcentaje más alto de lo que transmitimos viene de ahí así que por ejemplo vamos a hablar ya de esos 17 trucos para conocer qué hay dentro de cada cosa que voy a explicarte el primero de ellos la forma en cómo se arregla la persona la forma de vestir es decir el tipo de ropa que lleva el peinado si va más arregladas y no van más si no va muy arregladas y va maquillada bueno todo eso al final está hablando de si es una persona ordenada si es una persona que presta atención a la imagen o si hay un desorden en su vida la apariencia externa ya sabes que como es dentro es fuera como es fuera es dentro dice mucho de nosotros y de lo que hay dentro en nuestro interior y cómo estamos gestionando también nuestra parte mental así que tenemos que tener en cuenta cómo viste la persona si tiene más interés por lo material por lo superficial lo vamos a ver también en determinadas formas de vestir incluso si es más o menos ambiciosa o si tienen necesidad de atención los colores también una persona que se mantiene que es ordenada que es sobria en su vida pues suele vestir con unos colores más bien tipo negro blanco y la persona que busca un colorido diferente a lo que es la gama neutra en este caso pues va a tener otra otro tipo de comportamiento no quiere decir que esto sea siempre la verdad absoluta ni mucho menos pero sí es cierto que cuando nosotros nos fijamos en la apariencia de una persona podemos sacar bastantes conclusiones aunque muchas veces nos podemos equivocar por las apariencias esto también es evidente pero cuando una persona de verdad se cuida tiene higiene eso se le ve y ya te está diciendo que hay orden a nivel interior porque es muy importante también comprender que si vemos por ahí una persona desaliñada con mala higiene al final hay un desorden interior que está evidenciando así que tenemos que tener en cuenta todo este tipo de cosas en cuanto a lo más superficial la ropa el peinado la forma de arreglarse todo eso va a hablar de la persona que tenemos delante tenemos que aprender a interpretar esas en este caso esas señales otra señal la postura corporal la persona que va con la con los brazos con la espalda o con los hombros caídos con la cabeza agachada pues es una persona que transmite desconfianza falta de seguridad en sí misma falta de autoestima en cambio una persona que mantiene la mirada hacia adelante que va con la espalda recta los hombros arriba finalmente también va a transmitir seguridad aunque evidentemente tiene que ser una postura natural tampoco podemos exagerar porque eso también se nota incluso la persona prepotente también se le ve venir con el tipo de postura corporal pero tenemos que tener en cuenta estas partes de nuestro cuerpo sobre todo los hombros la espalda y la cabeza para no enviar esas señales de falta de seguridad nosotros mismos pues no ir por la vida encorvados y mirando hacia abajo porque también puede ser síntoma incluso de un estado anímico bajo así que tenlo en cuenta otra señal hacia dónde dirige su cuerpo si esa persona para saber si está interesada en nosotros por ejemplo pues o en nuestra conversación o en lo que le estamos explicando vamos a saber que la tendencia de su cuerpo va a ir hacia adelante en dirección hacia donde nosotros estamos así que eso va a permitir entender que tiene interés en nosotros o en lo que le estamos contando la propuesta el proyecto o por ejemplo si estamos hablando de negocios su rostro su pecho incluso sus rodillas se van a inclinar ligeramente hacia nosotros y al contrario cuando no hay interés lo que hacemos es lanzarnos hacia atrás es decir la postura se va hacia atrás en vez de irse hacia adelante son gestos inconscientes que hacemos que no nos damos cuenta pero que están hablando del interés que podemos tener por la otra persona o por lo que nos está diciendo u ofreciendo otra señal la sonrisa la sonrisa nos delata vamos a saber cuando es una sonrisa auténtica sobre todo a través de la mirada las famosas patas de gallo cuando la persona sonríe y no solamente sonríe con la boca sonríe con los ojos así es como sabemos que la sonrisa es auténticamente verdadera porque cuando hay una sonrisa falsa la persona va a saber sonreír desde la parte de la boca porque eso lo sabemos hacer todos pero en la mirada vamos a notar que realmente no está sonriendo no se está alegrando así que sobre todo el truco principal es observar la mirada para saber si la sonrisa es auténtica otra señal la número 5 el tono de la voz la vibración también dice mucho de nosotros si es una vibración grave normalmente va a transmitir una señal de seguridad en esa persona no siempre es así porque cada persona tiene su propio tono de voz pero normalmente puede tener algo que ves en cuanto al en este caso los graves de la persona también es importante el tono de voz el tono de voz nos dice si la persona mantiene una vibración alta o no y eso también se emite justamente cuando hablamos y con los sonidos que emitimos la vibración todo es vibración en el universo las palabras que decimos pero no solamente las palabras sino el tono con que utilizamos cuando hablamos eso también nos dice si la persona está en una vibración en una actitud positiva o si se encuentra en cualquier estado anímico que puede ser bajo incluso tendente a la depresión el tono de voz habla también de nosotros otra otra señal tus propias reacciones viscerales es decir las reacciones que tenemos en cuanto al instinto de supervivencia cuando tenemos delante de nosotros a una persona que no es de confianza en nuestra intuición más primitiva nos va a hablar y nos va a decir si esa persona nos causa buena espina o no si es de confiar o no si tenemos que alejarnos de ella o si podemos confiar y hay ciertos gestos que vienen de esa parte más instintiva y que nos hace reaccionar desde en este caso lo que sería el cerebro reptiliano son gestos inconscientes pero nos vamos a dar cuenta puede ser una mirada puede ser una sensación que viene que directamente nace de nosotros de nuestra intuición y que ya nos está hablando recuerda que la intuición es la brújula más exacta que conocemos para determinar qué tipo de persona tenemos al lado y qué decisión debemos de tomar así que es muy importante atender a nuestra intuición otro gesto sería el de la posición de los brazos por ejemplo una persona que no le gusta demasiado las relaciones sociales o que mantiene una postura de protección o que no está de acuerdo con lo que está diciendo otra persona muchas veces lo que hacemos es cruzar los brazos principalmente el hecho de cruzar los brazos lo que hace es mantener como una especie de protección normalmente o que no estamos a gusto en ese caso con las relaciones sociales o con con estar con demasiada gente normalmente es una es una señal de incomodidad así que hay que tenerla en cuenta también a la hora de leer a esa persona que tenemos al lado otra señal orientar la punta de los pies hacia arriba esto lo hacíamos cuando éramos pequeños normalmente y va a determinar qué pues es una postura finalmente que nos estamos expresando una cierta dependencia hacia la ayuda de las demás personas por eso lo hacíamos cuando éramos más pequeños casi diríamos que inclinamos los talones y levantamos la punta de los pies hacia arriba pues es una postura como te digo que envía esa señal una señal de dependencia de tener dependencia hacia que alguien nos ayude si lo hacemos de adultos sin darnos cuenta pues realmente este gesto está hablando en este caso también de esa señal así que es curiosa y debemos de tenerla en cuenta otra señal las expresiones recurrentes cuando conocemos a una persona y ya sabemos qué tipo de expresiones mantiene de forma recurrente pues vamos a poder registrar un cierto mapa de comportamiento que nos va a hablar de la persona y de cómo se está sintiendo en cada momento todos tenemos ciertos patrones recurrentes a la hora de ciertas expresiones que hacemos gestos etcétera y que nosotros ya asociamos porque conocemos a la otra persona cuando está más nerviosa hace un determinado gesto cuando se encuentra tranquila y feliz también hace otro determinado gesto bueno pues es importante leer las expresiones recurrentes de esa persona que ya conoce para comprender cómo se encuentra y esto lo podemos adivinar en este caso con la observación principalmente estamos hablando de una persona que ya conocemos así que es muy importante a la hora de poder comunicarnos con la otra persona decirle algo que consideramos que hay que decirle pues saber cómo se encuentra a través de sus propias expresiones recurrentes que registran ese mapa de comportamiento en la otra persona todos lo tenemos esos patrones lo tenemos todos por ejemplo si estamos nerviosos pues puede que nos estemos rascando la barbilla y ya es un signo evidente que solemos hacer cuando estamos nerviosos cuando estamos preocupados por ejemplo pues bueno todos estos signos son importantes que los observemos en las personas que conocemos otra señal la necesidad de ser el primero en todo la persona que tiene esa necesidad de ser el primero de estar siempre delante en un lugar de ponerse el primero en todo realmente parece que es una persona muy segura pero en realidad es todo lo contrario lo que tiene es una cierta inseguridad en sí misma por eso la necesidad recurrente de estar ahí el primero en todo lo que lo que lo que hay que hacer por ejemplo cuando estamos con un grupo vamos a hacer algo siempre esa persona delante de todos siempre quiere ser la primera bueno pues puede que haya inseguridad en ese ser humano y esa sea la señal de todo ese comportamiento otra señal la necesidad de hacer referencia continua a uno mismo esto es lo que llamamos el egocentrismo la persona que se cree el centro de atención el centro del universo un signo más de inseguridad de falta de confianza en uno mismo incluso de falta de autoestima así que muchas veces las apariencias se engañan porque ahí estamos dándonos cuenta que esa persona lo que tiene es una gran inseguridad otra señal las palabras o frases que utilizan las personas que utilizamos de forma recurrente muletillas que todos utilizamos y además como te decía con los comportamientos son palabras o son frases que utilizas cuando te sientes de una determinada manera por ejemplo más estresado o por ejemplo te encuentras bien bueno pues esas muletillas que para cada persona va a ser diferente tenemos que observarlas sobre todo con los seres humanos que los que compartimos nuestra vida familiares amigos pareja sentimental para poder leer cómo se encuentra sin ni siquiera tener que hablar o tener que preguntarle así que las palabras o las frases también es importante a la hora de tener en cuenta pero recuerda que era solamente el 7% de todo lo que transmitimos casi todo viene de lenguaje no verbal y el tono de voz así que es muy importante también para tener en cuenta la señal número 13 cerrar los ojos si estás hablando con alguien o alguien te habla y ves que cierra los ojos pues está transmitiendo una señal de que realmente no se siente a gusto a tu lado así que tenlo en cuenta o algo le preocupa o puede que no se no se pueda concentrar correctamente a veces no todo va a ser blanco o negro o va a ser como te estoy explicando pero son señales que nos pueden ayudar a entender qué le ocurre a esa persona puede que no le guste estar a nuestro lado o simplemente que le esté preocupando algo y por eso cuando habla pues cierra los ojos o le cuesta concentrarse son señales que tenemos que tener en cuenta porque algo de esto puede que le esté ocurriendo a la persona que hace ese gesto el número 14 frotarse la barbilla frotarse la barbilla es un signo como ya te he explicado anteriormente de preocupación o de tener que tomar una decisión importante en tu vida cuando la persona está estamos así frotándonos la barbilla es porque estamos pensando en algo meditando a una decisión que tenemos que tomar o estamos preocupados por algo así que es una señal también muy importante a tener en cuenta otra señal el apretón de manos doble cuando una persona te dé un apretón de manos y lo haga con las dos manos de manera doble al final si va a utilizar esas dos manos para darte el apretón ten en cuenta que esa persona quiere apoyarte de verdad y lo está haciendo de todo corazón así es como lo expresamos con ese apretón de manos doble así que es un signo muy importante de que te está dando esa confianza y te quiera ayudar de verdad otra señal la número 16 morder la pluma o morder el lápiz que tienes en la mano morder la patilla de las gafas que utilizas por ejemplo es un signo de preocupación o ansiedad cuando la persona estás hablando con alguien está mordiendo continuamente el lápiz o el bolígrafo o como te digo las gafas que utiliza o cualquier objeto que tenga en la mano es un signo que tenemos que tener en cuenta porque puede que esa persona esté preocupada o con ansiedad el signo número 17 las cejas que se juntan hacia arriba cuando una persona junta las cejas hacia arriba está transmitiendo un síntoma de tristeza o incluso de depresión así que también tenemos que tener en cuenta que el estado de ánimo bajo se transmite a través de este tipo de señal con las cejas hacia arriba que van a transmitir preocupación y ahora para todos los que habéis llegado hasta el final del entrenamiento voy a darte tres claves para saber cuando alguien te miente y también por supuesto el regalo que te explicado que te iba a contar al final del entrenamiento los primeros tres los tres signos para saber si alguien nos está mintiendo por ejemplo cuando nos habla alguien y se tapa la boca está hablándonos y realmente lo hace con poca transparencia casi tapándose la boca a la hora de hablar es un signo evidente de que lo que nos está diciendo puede que no sea verdad cuando nos habla a la persona y no para de mover los pies también es un signo de no sentirse cómoda la persona con lo que te está diciendo o que te lo quiere decir pero quiere huir de ahí quiere huir de esa de esa situación porque no se siente bien realmente cuando mentimos hay algo en nosotros que nos delata constantemente y son este tipo de señales estos gestos inconscientes porque realmente nosotros nos sentimos incómodos mintiendo y también con la mentira incluso las personas que son expertos mentirosos y otra señal es el pestañeo prolongado cuando la persona está pestañeando de una forma prolongada puede que no te esté diciendo la verdad son regalos son trucos de la psicología que quería explicarte hoy en este entrenamiento y ahora también quiero darte un regalo que se llama el cuaderno de bitácora del ser consciente debajo de este vídeo te dejo un enlace para que puedas entrenar conmigo una vídeo lección que no tengo publicada en ningún otro lugar en ninguna red social y que quiero compartir contigo porque es un regalo que quiero ofrecerte es una herramienta que a mí me ha servido de mucha ayuda para elevar mi nivel de consciencia a través de la auto observación diaria y a través de todo lo que me va ocurriendo cada día así que te dejo debajo de este vídeo el enlace a ese regalo y por cierto darte las gracias pues por esa disciplina que tienes cada día entrenando conmigo realmente sé que este entrenamiento este este conocimiento funciona cuando lo aplicas a tu vida así que muchísimas gracias de todo corazón suscríbete a mi canal en youtube porque voy a seguir subiendo mucho más contenido de valor para seguir ayudándote cada día comparte este vídeo con otras personas que sepas que les puede resultar de utilidad y si ahora quieres entrenar de una manera profunda el cambio de creencias definitivo a través de la verdadera espiritualidad todo lo que a mí me ha ayudado en los últimos 15 años de mi vida lo he volcado aquí en las dos sagas la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirir las dos trilogías te las voy a enviar estés donde estés en cualquier país del mundo también puedes entrenar conmigo las dos formaciones que tienes en mi página web una de ellas se llama hackeando las emociones negativas aquí entrenamos todas las emociones negativas el miedo el estrés la ansiedad la culpa el apego la dependencia a los celos la envidia la ira y muchísimas más te enseño a repolarizar emoción por emoción todas ellas transformarlas en emociones positivas con las mejores herramientas que existen de autogestión emocional recuerda que si gestionas bien tus emociones vas a gestionar bien toda tu vida otra opción que tienes para entrenar conmigo es hackeando el sistema de control matriz aquí te explico cómo funciona este sistema social económico político científico y también religioso que no se engaña más que nos decirnos la verdad nos miente más que nada y al final tenemos que descubrir esta mentira y por supuesto tenemos que dirigirnos a esa verdad que ya nos dijeron los maestros espirituales que nos haría libres y es crear nosotros una realidad distinta distinta a la que viven la mayoría de las personas así que en este contenido te explico cómo se hace para vivir de verdad la vida que realmente deseas muy importante el entrenamiento que tienes aquí en este programa hackeando el sistema de control matriz otra opción que tienes para entrenar conmigo es el programa de mentoría privada un mes y medio junto a mí entrenando de manera totalmente personalizada y la otra opción es entrenar la mentoría grupal una masterclass que hacemos todos los meses en directo con sesiones de preguntas y respuestas todo en directo en un grupo privado estos son las los servicios los productos que tengo en mi página web pero recuerda que mañana vengo con mucho más contenido para seguir ayudándote que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda no se trata de salvar el mundo se trata de salvarte tú y salvarás el mundo mi alma saluda a tu alma